Manuel, no puedo creer, no puedo creer que me hayas ocultado que mía tocaba en esa banda, y encima que vos estabas con ella. Franco, ya te expliqué más de una vez que yo no soy ningún buchón, y si estoy ahí es porque hago lo que me gusta. Pero no se trata de ser buchón, se trata de un poquito de lealtad con la gente que te da trabajo. Mi trabajo no es ser espía de nadie, no puedes manipular la vida de los demás hacia tu antojo, Franco. Perdón, ¿de qué me estás hablando? De que la gente tiene vida, tiene intimidad, y aunque te parezca mentira, no es negociable. Pero Manuel, no entiendo, vos me estás hablando como si me odiaras. Odio a la gente que se lleva el mundo por delante sin ni siquiera pararse a mirar los destrozos que dejó atrás. Manuel, no entiendo qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. Te estoy hablando de un hecho puntual, de la banda, qué tiene que ver lo que me estás diciendo. Que varios hechos puntuales hacen un estilo de vida, y a mí no me gusta el tuyo. Así que no te molestes en despedirme, yo renuncio. Pero, pero, para, 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 para un poquito. Me parece que el manejador ahora sos vos. No te bancás que alguien piense diferente. Y encima no te das cuenta de lo equivocado que estás. Ah, ¿ahora yo soy el equivocado? Sí, sí, vos sos el equivocado. Te lo puedo asegurar que en este caso estás equivocado. Y no te querés dar cuenta y no lo querés reconocer y estás actuando de manera muy infantil. Salís corriendo frente a la primera adversidad que tenés. Pero bueno, hacé lo que quieras. Bueno, vos sos grande, vos sos grande. Hola, chicas. Hola, mamá. Y está hablando de vos y está hablando de vos. Hola, mi amor. ¿No sabés? ¿No sabés? Te tengo que contar el quilombo que se armó en este colegio. No te preocupes porque ya me puso el tanto Marcelo. Ah, chicas, la sé. Me tengo que ir. Bueno. Chao, Sonia. Sonia. Ay, mita mía de mi corazón. Cómo no iba a venir, mi amor. No voy a permitir que el cretino de tu papá te maltrate así de la manera en que te está maltratando. Es que no lo puedo creer. Lo que hizo el cretino de tu papá es inconcebible. ¿Pero qué se cree la momia esa que es? Primero no quiere que modeles, después no quiere que cantes. Muy pronto no va a querer ni que respires, mi amor. Ay, Sonia, por favor, necesito que me ayudes. No, no, quédate tranquilita, mita mía de mi corazón. Por eso vine para acá. Déjalo todo en mis manos. Ay, menos mal que está vos para comprenderme. Si no, ¿qué hago? Señorita Colucci ya empezó la hora. Tiene tres clases. No, lamentablemente la señorita Colucci no va a poder asistir porque en este momento estamos hablando de algo muy importante. Sí, Blas, yo no voy a poder asistir, así que por favor que me pongan ausente. Gracias. Bueno, muy bien, tómate el tiempo que quieras. No hay problema. Disculpe, señora, por interrumpir. Yo vi una alucinación o me pareció. ¿Por? No, porque el preceptor se resultó ser así como que muy correctito. Y Marisa y sus amigas me dijeron que ese tipo era una basura. Que era un buchón de aquello, que era un abusador. Y yo te digo más, mi amor, te digo más. La pinta de mal dicho que tiene lo delata. Es mi novio, Soña. Pero es súper buen mozo, ¿no? El muchacho. No, no te preocupes, no te preocupes. Todos dicen lo mismo, que es un malo hombre y bueno, todo eso. Pero yo me siento re segura con él. Me trata re bien. Yo no me siento re segura con él. Me trata re bien. Parece que estuvieras hablando de Peter y no del hombre que amas. Yo a vos te vi enamorada de Manuel y no hablabas así. Ay, sí, Soña, Soña. ¿Qué decís? Yo nunca estuve enamorada de ese inmigrante. Por favor. Ay, no, mi amor. Yo seré bruta para algunas cosas. Pero en esto sí que nunca me equivoco. Cuando dos personas se aman y yo sé que vos y Manuel estuvieron enamorados en serio. Eh, Soña, basta, basta. No quiero hablar más de Manuel. Lo que hoy basta. Bueno, está bien, está bien. Pero deja que te haga una sola preguntita. Sí. Porque tú estás saliendo con ese tipo si no lo quieres. Sí, sí, lo quiero. Sí, lo quiero. A mi manera lo quiero. Sí, yo lo quiero. Lo quiero porque me siento segura con él, Soña. Me siento protegida. ¿Algún día me voy a enamorar? ¿Sabes lo que decís, mi amor? ¿Qué decís? El amor no es como la... Como la... ¡Mátale, gallo! No vienen con el tiempo. Para que te proteja y para que te sientas segura está tu papá. Bueno, y no tu novio. Sí, sí, de eso justamente quiero hablarte. De mi Yari, no de Blas ni de Manuel. Por favor, Soña. Necesito que México entre en la banda, por favor. Es lo que más quiero ser, por favor. La verdad que todavía no entiendo por qué lo echaste a Manuel con lo buen pibe que es. Pero yo no lo eché. ¿Cómo te lo tengo que explicar? ¡Luca, me estás sin las tornillas! ¡Ay, qué raro! ¡Culochi gritando! Lo que faltaba. Mirá vos. Ay, no, me dio aturdida acá con los gritos de tu hermano. Ah, sí. Si no se da cuenta, estamos intentando trabajar. ¿Por qué no vuelve a Punta del Este? ¿Qué es el culochi? ¿Cómo está? ¿Cómo se va? Bien, bien, fantástico. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Usted ya se hizo un chequeo médico así últimamente? Estoy muy bien, gracias, señora. No parece, porque con esa cara de amargo que tiene usted y su novia también, la Mercedes Leguizamón, cara de papelón, mire, me parece que está bajo de testigo. Bueno, no se los permito, me parece que está pasando la raya allá. Ay, no grite, culochi. ¿Por qué discutía, mi amor? Porque lo echó a Manuel. ¿Qué? No le dijo lo que quería oír. Yo no lo eché. Señora, se fue solo. Y después de lo que hizo, mejor así. Ah, pero... Yo no creo que haya hecho nada malo con la cara de angelito que tiene. Es un lobo disfrazado de cordero, señora. Me ocultó que mía tocaba en una banda. Y que él también estaba con ella. Y dos más. Entre los cuales está su queridísima hija. ¡Ay, Tingo! Justamente de eso venía a hablarle. Ah, no sé de qué vamos a hablar. Si a usted le debe encantar. Le debe encantar tener a su hija ahí arriba en el escenario. No, 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 no. Porque a mí también me engañaron. Es más, yo tengo varios días que no hablo con mi marisita. Justamente por esa razón. Qué raro. La verdad, ¿no? Teniendo en cuenta quién es usted, pensé que le iba a encantar tener a su hija ahí arriba en las tablas. Usted a mí no me conoce. Pero bueno, yo en vez de quedarme protestando como un viejo gruñón, estuve dedicando a averiguar cosas. ¿Usted sabía que tienen un contrato firmado? ¿Sabía? Pero no es ingenuo. Por favor, señora. ¿Cómo ahora firmaron un contrato sin la autorización de los padres? No, no, porque firmaron el contrato con nuestra autorización. ¿Será con la suya? Porque yo no firmé absolutamente nada. No, no, sí, yo tampoco. Pero falsificaron nuestra firma. ¿Qué? Ay, mi cielo, que es una virtuosa en copiar firma. Es que es un don que heredó. Yo no puedo creer que encima pesteje que tiene una pichona de estafadora en su casa. Bueno, porque es que un talento es un talento, ¿no es así, Luquita? Por supuesto, mi amor. Ay, los chicos no las hicieron bien, ¿no? Sí, pero no se preocupe que no se van a salir con las suyas. Porque rápidamente un pedito calígrafo va a comprobar que esas firmas son falsas. Por creer que hables así es lo que le pueda pasar a mi hija. No me interesa, mía tiene que aprender a cumplir las reglas. Y esta vez fue demasiado lejos. Jucolochis, está en juego el futuro de nuestra chica. Con una mancha así no la van a aceptar en ningún colegio. Y mucho menos en una buena universidad del exterior. Ya tienes razón, Franco. Lo que siempre soñaste para mía. ¿Qué vas a tirar? ¿Todos esos sueños por la borda, por una travesura, chica? Me siento loco, no puedo entender que esto es mucho más que una travesura. ¿Por qué me aflojas un poquito, hermano? Hermanito querido, casi te olvidás de cuando vos eras joven. Joven, ¿alguna vez fue joven? No solo eso, no solo eso. Fue joven y además cantaba en una banda. Bueno, para ver, eso son cosas de chicos. Podés terminar la hora con eso. ¿Tenía qué es entonces? Y eso no es todo, ¿eh? Tenía coristas, chicas que le bailaban al revés. ¡No basta, Luca! Por favor, te pido, no hablemos más de eso. No, no, yo quiero que siga hablando, porque es que no logro imaginármelo como, no sé, en un frasco de formol, culoche. ¡No! 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 ¿Qué le pasa, señora, ¿está bien? ¿Está bien, amor? ¿Qué pasa? No, es... Sí, sí, lo que pasa es que me quedé pensando... Pero tanto tarda en pensar una sola cosa, pensé que se había muerto. No, lo que pasa es que estuve pensando en la banda, estaba pensando en eso, en la banda, y bueno, estuve averiguando que por contrato le quedan diez presentaciones. Lamentablemente las van a hacer, pero sin mi hija, porque mía no va a estar. Pero sea razonable, culoche. Dejemos que lo hagan ahora y después sí, chao, que tiren a la basura todo ese asunto. ¿Pero cómo lo tengo que...? ¿Pero qué idioma hablo eso? De banda esa. Yo no quiero ver a mi hija arriba de un escenario, por favor, entiéndanme. No, pero si yo tampoco, pero bueno, yo elijo al mal menor, porque si expulsan a nuestras hijas a esta altura del año, mi amor, no va a haber colegio que las acepte. No me interesa. Se prepararán con algún profesor y darán libres y van a aprender la lección de la fortuna. ¡Ay, no sea ridículo, culoche! No, no, no tenemos el futuro de nuestras bebés, por un simple caprichito. Ah, un poquito, hermanito, nunca fuiste joven, vos también. Bueno, está bien, está bien, está bien, pero las diez presentaciones y se terminó esta historia de la banda. ¡Ay, lo felicito, culoche! ¡No hay que ir a entrar! ¡Saga, no me toque, por Dios, Luca, tranquilizala! Yo voy a ir a tomar aire afuera y después la voy a venir a buscar y nos vamos a ir a hablar con las chicas al colegio, ¿está claro? Fos hace rato que sabes si esto es de la banda, ¿no? ¡Claro que lo sé! No te das cuenta, yo soy la madrina de la banda R? Vaya, vos y yo tenemos que hablar. Decíle a mi Jari que yo no quiero hablar más con él porque no tengo ganas. Jari... Silencio. Mía, vas a hablar conmigo, te guste o no, y mírame a la cara cuando te hablo. Ah, qué lindo cuadro familiar del terror No solamente sos una maleducada Sino que lentamente te vas convirtiendo en una delincuente A momentito, a momentito La manito, bajá la manito No sé de qué me está hablando, Culochi De las firmas que falsificaste te estoy hablando Si sos mía Sí, sí Una obra de arte Pero ya que tu mamá no te dice nada Algún adulto te lo tiene que decir Lo que hiciste es muy grave Es verdad, Culochi, es verdad A mí me parece muy mal lo que hizo Maricita Yo estoy de acuerdo con usted ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo con usted Y no estoy de acuerdo con que Maricita Haya falsificado nuestras firmas Para hacer válido el contrato de la banda Pero bueno, ahora hay que mirar hacia adelante Y bueno, cumplir con ese contrato Está bien, estoy de acuerdo La gente que los contrató obró de buena fe Razón por la cual estoy dispuesto a aceptar Que mi hija haga esas 10 presentaciones que faltan Para cumplir con el contrato que firmaron Vamos, mía Vamos Vamos A ver, si Vos inventaste todo esto para salvar a Mía Yo ahorita no te puedo explicar nada Porque estoy muy apurada Y ¿sabes qué? No tengo ganas de hablar con vos Y... Mía, por favor Por favor, me estás obligando a ser muy duro con vos No me das alternativa, hija Por favor, fuiste muy lejos No te conozco Estamos a manos porque yo tampoco te conozco A mí me hablas bien Yo soy tu padre y no un compañerito tuyo del colegio ¿Está claro? Y yo soy tu hija, ¿está claro? ¿Una hija qué qué? Hay que decirle permanentemente lo que tiene que hacer ¿Ponerle límites? Ay, a ver, ¿qué límites me vas a poner ahora? Quiero escucharlo Mía, no me desafíes Porque te voy a poner pupila en un colegio Ya estoy pupila, ¿o no te das cuenta? Estoy hablando de un colegio en Suiza Papá Papá, me tratás como una criminal ¿Cómo qué? Como si yo maté a alguien Papá, por favor Solo canté en una banda Con un grupo de amigos Nada más Señor Colón Sí, señor Dunoff ¿Cómo le va? Como siempre, un placer, ¿eh? Gracias Una alegría encontrarlos juntos Así la señorita mía va a poder explicarnos a su padre y a mí Qué significa esto Echame una cosa, mía Me estuviste tomando por tonto O sea, que lo tuyo con el preceptor es la verdad No ¿Me estás toqué? ¿Qué soy ridículo? No ¿Me estás dejando en ridículo, hija? No, no No, es mentira ¿Qué es mentira? A ver, explícame A ver Está mía, usted sabe perfectamente que esta acusación es gravísima Y puede derivar en la expulsión inmediata del preceptor heredio No, no, es mentira ¿Cómo lo van a creer en un diario trucho? Que ni siquiera sabe quién lo escribe Papá, te juro que es mentira Créeme, por favor Soltame, soltame Señor Dunoff Quiero hablar urgente con ese tal heredía Sí, lo entiendo perfectamente, Coluche Pero por favor, no hagamos un escape Dije Urgente Ya se lo dije, Dunoff Le voy a hacer una denuncia a este señor por estar saliendo con mi hija No sé de qué está hablando, señor ¿Mía le dijo eso? No No, es mentira, papá ¿Cómo lo vas a creer en un diario trucho? Papá, te juro que es mentira Mira, ya son muchas cosas Primero lo de la banda Ahora esto Estás con un pie en el avión Si seguís así, no terminás el año en este colegio Te lo aviso Chicos, me vayan viendo Yo voy a tratar de aclarar esto Si ponemos cosas de locos Teníamos 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 Yo le aseguro que no salgo con su hija Por supuesto ¿Cómo voy a salir con su hija? No, claro que no Si el novio soy yo Chicos, por favor ¿Qué es lo que están haciendo? Señor Dunoff Necesito hablar urgente con usted Yo también Por favor pasen a mi despacho Discúlpeme por ti Pero voy a atender esto Sí, por favor Ya está el tema aclarado Dunoff Vaya tranquilo Vaya, vaya, vaya No se preocupen Oye, Franco Por eso no te podía decir Que a mí estaba en la banda Porque Era traicionar a mi novia La verdad que debería estar enojado Con ustedes dos Pero me ponen muy contentos Estés del novio ¿Ves? Linda No puede ser No puede ser, Franco Te mintieron Ay, Mercedes Lo vi con mis propios ojos Mi y Manuel están saliendo No te creo ¿Sabes que no te creo? ¿Pero por qué me iban a mentir? Es absurdo Pero escúchame una cosa Él está saliendo con mi hermana Luz Eso ya fue, mi amor Me dejó por Mía Bueno, no es que me ponga contento Que la haya dejado a Luz Pero bueno, estoy muy contento Porque Manuel es un chico muy caballero Es muy buen chico Y la va a cuidar a Mía Pero vos te volviste loco ¿Por qué? Me dijiste que hoy te peleaste por teléfono Que te dijo todo Y ahora me decís que es un buen chico Hasta renunció y me contaste Ya entendí todo, Mercedes Él lo hizo para cuidar a la novia Es un caballero Invítalos a salir No entiendo Yo sí Quiero que salgamos los cuatro juntos A ver qué tan novios son Sonia Vamos a tener que llevar a limpiar esta peluca Está horrible, mirá Hola ¿Cómo estás? Bien Reina ¿Qué tal? Acá, soportándome Tengo una sorpresita para vos Ay, mi vida No te das por vencido, ¿no? No, nunca ¿Querés que te cuente? A lo mejor te muestro Sí, señora Lo que usted está pensando Su pasaje a España No lo puedo creer Hay dos, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Se van a ir así? Así nomás? ¿Y por qué no? ¿Que hay permiso para festejar? ¿O por qué motivos tenemos? Sí, claro que sí ¿Eh? Mi amor, bueno, vamos Empecemos ya Empecemos ya Buenísimo Hola, mi amorcito ¿Cómo estás? Bien ¿Pasa algo? No, no Está todo bien Quería avisarte Que los invitamos a comer esta noche ¿Invitarnos? Sí A vos y a Manuel ¿Qué? Eh, no No, no, no Imposible Imposible Que no te estoy preguntando, mi amor Les estoy informando nada más Perdón ¿Me vas a obligar? Sí, mi amor Los van a pasar a buscar a las nueve Así que estén listos, ¿sí? Una pregunta ¿Qué te dio? Nada Quiero que festequemos este hermoso noviajo Que tienen ustedes dos, mi amor Un beso grande Chao Tranquilo, mi amor Te digo la verdad Yo tengo mis serias dudas Sobre este noviazgo entre mía y Manuel Ay, Mercedes Sos tremenda Terminá con esa desconfianza ¿Por qué me van a mentir? Porque son amigos, bebé Y entonces él la cubre Para que ella pueda salir con ese tal La se llama Bueno, no sé Yo, sin embargo, le creo que están de novios Bueno, está bien Y si estás tan seguro ¿Por qué aceptaste organizar esta comida? Bueno, acepté esta comida porque Porque quiere que no estar cerca de Manuel Porque me parece un buen chico Me parece que Aparte quiero que trabaje de vuelta conmigo Y yo sé que es muy orgulloso Y está enojado Y esto me va a ayudar a volver a reconciliarme con él Y que las cosas se aclaren Ah, estás muy contento con el noviazgo, ¿no? Feliz ¿Cómo no voy a estar feliz? Es buen chico, trabajador, es honesto Sé que la va a cuidar mucho a mía ¿Cómo no voy a estar contento? No sé, mi amor Yo desconfío Así que esta noche Pienso estar muy, pero muy atenta Bueno, está bien Está muy bien Vamos Eh, no, no estoy lista todavía Eh, prende el auto Encéndelo Quédate ahí un ratito Yo ya voy Ya voy, mi amor Te juro que Sí, pero te pido por favor Porque si me decís ya voy Ya voy Y me quedo solo en el auto como veinte minutos Ve, ya voy Es un segundo Guardo las cositas y voy Bueno, Manuel Quiero que sepas que podés volver al trabajo cuando vos quieras Bien Bueno, Franco, gracias, pero En este momento no Pero no me contestes Ahora pensalo Yo de verdad que te necesito Tomate tu tiempo Me lo contestás en otro momento Va a estar todo bien Yo lo voy a pensar Bueno Gracias, igual Bueno, parece muy bien Escuchame una cosa ¿Qué pedimos? No sé No tenía que pedir la carta Tendela ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa con qué, mi amor? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Estoy muy bien, gracias Muy bueno En esos taraos, ¿qué haces? Bueno Tranquila, mira No lo trates así Pobrecito No, no Bueno, lo que pasa es que estoy un poco nerviosa hoy Igual siempre es así Es medio bruta, medio tosca Pero te acostumbras No, divino Qué duro tener una novia con ese carácter Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que ponerle nombre, eh? Hoy salimos, mañana no salimos No hace falta tanta solumidad Somos jóvenes, ¿no? Bueno No entiendo por qué esta comida ¿Me puede explicar? ¿Pero por qué no entendés? ¿Cómo no vas a entender? Está pasando un momento maravilloso Te acabas de poner de novia con un chico genial ¿Cómo no vamos a festejarlo? Bueno Bueno, brindamos Dale Me parece buena idea Puede ser el champán hermoso, por favor Ay, no, mi amor Espera un poquitito Quiero que venga alguien más ¿Qué? ¿Te amas todo? ¿Mercie? Hola Hola, Luz Papá, ¿qué hace esta iguana acá? Bajá, bajá la voz y controlate Porque ella es parte de la familia ahora Mi amor, hacer un lugar Vení para acá Vení para acá Vení para acá Venga con papá Vamos Esta la cumplí yo Un poquito nerviosa Bueno Tranquilicemos Tranquilicemos No, Mercedes Por favor Mi amor Mira, mi camisa italiana, mi amor Mira cómo está ¿Italiana? Yo pensé que era coreana Bueno, mira, basta Pero ahí Termínenla Por favor, les pido Termínenla Señor, al baño, por favor Ocupado Pero es una urgencia No se puede apurar Vaya al baño de hombre Pero qué carácter, eh Igual que me importa Está arruinada mi camisa Está todo arruinado Va a estar todo bien Mira 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 Mira, me escuchás Andayo del Mercedes Es un desastre Bueno, bueno Ok, ok Ok Vos no entrás Mirá a los chicos Bueno, yo voy a quedarme acá Como un guardián Vos anda a ayudar Anda a ayudar a Mercedes Te digo Está toda arruinada No sirve más ¿Sabés qué? Si no hay nada que hacer Yo me voy Me he hecho esa No, por favor, pará Súdame un poquito Sécame acá la manga Mientras yo me limpio acá, dale Esperá, a ver Para que abro papelitos A ver Estoy toda mojada Me loco ¡Ah! ¿Ya? ¿Qué? ¡Eh! No lo puedo creer No lo puedo creer Te rompí la manga No lo puedo creer ¿Qué es lo que hiciste? Chichas Pueden caser la boca Pero mirá lo que hizo Mi amor Tranquila Es un papelón Me lastimó Mirá lo que hizo Me rompió la camisa Mira, mira Te pedí Me abajo Te pedí que la ayude Mirá el desastre ¿Qué haces? Bueno, bueno Papá te dije que yo no sirvo Para limpiar Pero yo ya me hice a Peter Pero tenés que servir Pero tenés que servir para algo Hija Pero yo ya me hiciste Hija Bueno Me lo hizo a propósito Mi amor Me la rompió toda Pero cómo fue Va a estar todo bien Vas a ver Es una irrespetuosa Tranquila Mi amor Ya está, ya está, ya está Vas a ver que va a estar todo bien No No te parece mentira Mira la pareja que la hace Mi amor ¿Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí Subiré montañas Y al río lloraré Y mi corazón me grita Me aprisiona Sin querer ¿Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera Tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí? Cuando me empezaba a fallar De mi vida ¿Me puedes explicar por qué Manuel va a estar con luz, Mercedes? Porque Mía te engañó una vez más, mi amor Vos tenés que exigirle, Manuel, que te diga la verdad ¿Sabes qué? Yo le voy a llamar a mi hermana Y le voy a pedir que me baje la carpeta que me olvidé Y le voy a decir que la persona que está con ella la acompañe Y va a saber Ay, Dios Hola Hola, Luz Sí, soy yo, Mechu Escuchame ¿Me bajás la carpeta que me olvidé, por favor? Espera, espera No me cortes Si estás con alguien, pedile que te acompañe Porque es peligroso hasta ahora Muy bien Listo, te espero en el auto de Franco Acá abajo Un besito Chao, chao No entiendo ¿Por qué Mía me iba a mentir? ¿Pero vos no te das cuenta que Manuel está raro con vos? Si, pero eso es por la discusión, Mercedes No me voy a intercambiarse las cosas Es porque se siente culpable porque te está mintiendo Está incómodo Mira, yo te digo la verdad No sé si esto de Mía no se te está transformando en una obsesión Pero la verdad que ya no sé qué pensar Pero lo hago porque la quiero Vos lo sabés bien Ah, mira, ahí está Luz ¿La carpeta? Acá Bien ¿Y Manuel? No está conmigo Iba a venir, pero no vino Mercedes ¿Qué es toda esta payasada? ¿Me lo pueden explicar, por favor? ¡Franco! ¿Qué haces tan temprano laburando? ¡Luca! Ay, Dios Paso una noche terrible y no puedo dormir ¿Y qué es lo que te han preocupado? ¿Mía? No Mercedes ¿Mercedes? No sé, no sé si se viene a impedirle que venga a vivir conmigo Eh, bueno Eso, si no lo sabés vos, que es tu novia Fueron amigos Gracias, Lula Un hermano como vos No sé, me entendés lo que te quiero decir Yo lo único que entiendo es que te arrepentiste de vivir conmigo por Mía No, no, no es así Es por lo que te pasa vos con Mía Vos tenés la idea de que Mía miente todo el tiempo, Mercedes Bueno, vos a mí me prometiste que te ibas a imponer Pero es que lo hice, no me puedo decir que no lo hice Pero te duró dos días No, es que no, no se trata de imponerse, Mercedes Vos tenés una idea equivocada de mi hija Vos creés que ella manipula a la gente, que miente todo el tiempo Y así no se puede convivir Mi amor Mi amor, yo no quiero perderte No, pero por favor, yo tampoco Yo te juro que lo único que hago es quererte y cuidarte como lo hice hace 15 años Pero no, por favor, Mercedes, no mecle Pero no sé qué me pasa, que me sale mal Me sale mal No, 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 yo Yo no te quiero dejar Yo lo único que me planteo Es si no nos conviene Mantener esta relación lejos de Mía Mercedes, seamos sinceros Ninguna de las dos la pasa bien con todo esto Y yo menos Pero mi idea no es la de vivir separados Yo quería que estemos en una casa juntos No sé, yo quiero compartir mi vida con vos Y para eso tenemos que vivir juntos Pero bueno, está bien Mejor lo pensamos un poco más, ¿no? No sé, di, hombre ¿Querés que a la noche lo volvamos a hablar? Yo me tengo que ir a trabajar Sí, yo también me tengo que ir a trabajar Bueno Sí, bueno, lo pensamos Lo pensamos Ay, Franquito Las cosas no están bien entre nosotros, ¿no? Qué intuitivo, ¿eh? ¿Viste vos? Sí Es imposible que sigamos trabajando juntos ¿Ves? En eso estoy totalmente de acuerdo con vos ¿Viste que en algunas cosas estamos como de acuerdo? Sí, 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 es verdad Bueno, lo que no sé es ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo ya tengo alguna otra cosa dando vuelta ¿En serio me decís? Sí, sí, apareció algo Pero mirá qué alegría Decime de qué se trata Conseguí algo en España ¿En España? En España, Madrid Viste que tengo muchos amigos y bueno La verdad, Luca Me tenés totalmente sorprendido No, no, pues te miro y estoy recordando una charla que tuvimos Y me parece que te diste cuenta que la relación con soñar hoy es pasajera ¿De qué te reís? Son graciosas a veces, ¿eh? ¿Sabes por qué me río? Porque me voy con ella Ay, no, Luca Dejate de corrobar ¿Cómo te vas a tener? ¿No me crees? La verdad Que no Disculpame, pero no Ahí te lo pasas Mirá los que yo atiendo un teléfono Hola Hola, Mercedes, linda ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mirá, en este momento está ocupado, está hablando por el celular Eh, ¿querés que le diga que te llame cuando termine? Bueno, te mando un besito Chao ¿En serio son los dos? ¿Sabés qué? Marisa tiene razón Estás pirucha De pirucha, más respeto Pirucha yo Menos pirucha o no Yo sé lo que tengo que hacer No te podés ir Tu vida está acá, soñar ¿Qué vida? ¿Qué vida? Si mi vida es Marisa Y con el concepto que tiene de mí Con la imagen que ella se hace de mí Lo mejor es que esté más lejos Lo más lejos posible de ella No, no podés reaccionar así por una pelea con tu hija ¿Qué pelea? No lo estoy haciendo por una pelea Lo hago porque me di cuenta que realmente le estoy haciendo mal a mi hija Sonia, te estás equivocando Te dejé llevar por Luca ¿Qué es eso? Ah, ¿ahora me vas a venir a hablar mal de Luca? Mira, hasta ayer te parecía adorable Me parece adorable Me sigue pareciendo un divino Pero como dice Marisa Vive en una nube de gas Con su perdón, ¿no? Que me disculpe Sonia Vos necesitarías hablar con alguien que tenga los pies sobre la tierra Yo tengo los pies sobre la tierra No Entérate Los tenés a la altura de la capa de ozono Mira ya Bájame ese tonito de maestra ciruela Y vos aterrizá Vení, cobarde Loca Histérica Cada día estás peor Sonia Rey Ay, yo sabía que no podías estar peleando Ay, discúlpeme Creí que era Sonia ¿Me ve parecido a Sonia? ¿No hay nadie normal acá adentro? No No, perdóneme, Pepa Si es por lo que le dije No, no, no Quise reaccionar así A veces digo las cosas No, no, es por lo que usted me dijo Es por lo que le pasa a Sonia ¿Qué le pasa a la señora Sonia? No, no le puedo decir Me mata A ver, Pepa Me parece que no es tan así No la va a matar Aparte, venga 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 Me parece que usted tiene derecho a descargarse con alguien Todo ese peso sobre sus espaldas Me parece que es mucho A ver, cuénteme Cuénteme qué le pasa a la señora Rey Pero qué increíble es Sonia Rey Acá me va No, ni sueña con sentarse a mi mesa, culoche Ah, pero qué amable que está hoy Muchas gracias Me faltaba Ah, mozo ¿Puede ser un cafecito con crema y mucha azúcar? Pues está medio bajoneado hoy, ¿sabés? Y el azúcar me levanta, me pone bien ¿Sabe que yo tengo una amiga? Está un poquito triste Increíble, ¿no? Y por eso se quiere ir a vivir afuera del país En realidad se quiere ir a España Pero lo que a ella le pasa en realidad Es que siente que con la imagen que la hija tiene de ella Lo mejor que puede hacer es estar lejos ¿Y sabe qué pienso yo? Que ella no tiene los pies sobre la tierra Los tiene en la capa de ozono, allá arriba Lo más lejos del piso que usted se puede imaginar ¿Qué dejó todo eso? Ay, claro, Pepa, que yo la mato Tranquila, escúcheme, escúcheme, escúcheme En vez de hacer todo eso No podemos hablar por una vez en la vida Ustedes y yo bien, tranquilos No, pero Sonia, no es así No es así Usted y Marisa son exactamente iguales Tienen las dos el mismo carácter Lamentablemente Bueno, la verdad es la verdad Son terribles Aparte, usted sabe perfectamente Que se necesita Marisa la necesita mucho Usted no se puede ir No, Marisa me odia Pero por favor, Sonia Todos los chicos odian a los padres en algún momento Usted es una persona inteligente Sabe que eso no es cierto ¿Cómo sabés que tu mamá está acá? Porque siempre, Verá, que si fuera su amiga no tendrías que saber, nena ¿Qué te pasa? ¿Tu mamá? ¿Qué hace mi mamá con tu papá? Seguro, seguro que la está torturando como siempre Mirá que mi papá le tiene la idea fija, señal Pero ya me va a escuchar Sí, desde la cama de un hospital ¿Qué ha hecho? La verdad es que no entiendo nada Porque a veces sos tan agresiva conmigo Y otras veces saltas así como loca Para defenderme Como lo que vas a hacer ahorita con el pobre culo, Ochi ¿Será que es difícil ser tu hija? ¿Por qué es tan difícil? Porque vos sos triunfadora Porque vos ganás en todo, mamá Pero si siempre dices que siempre lo hago todo mal Porque tengo que buscarte algún defecto Para no sentirme una perdedora al lado tuyo Si vos no sos una perdedora Nada que ver Vos sos una chica fuerte, valiente Que no duda en jugarse por lo que cree Sí, así me va Bueno, a veces te podrá ir mal Pero nunca vas a ser una perdedora Porque la gente que lucha con pasión nunca pierde Yo sí A vos todos te buscan Y a mí nadie me quiere Yo te quiero, mi amor Además estás llena de amigas que son súper chéveres Y que te adoran Sí Pero ningún chico me quiere Ya va a venir el chico que sea para vos, mi cielo El que te va a hacer muy feliz Hasta que te conozca y se enamore de vos ¿Pero qué decís? La verdad, mamá Me da bronca, pero vos sos linda Vos tenés toda la vida hecha Vos movés un dedo y están todos a tus pies Mi amor, la belleza es solo una carta de presentación No lo es todo Además la belleza cambia según la época Vos solina está con ruleros y delantal Ay, no, no te confundas No te confundas porque La belleza no lo es todo en la vida La belleza tampoco te va a asegurar que te quiera Pero te da muchas oportunidades Mírame a mí Al lado tuyo soy una enana de jardín ¿Quién se va a fijar en mí? Alguien que tenga ojos para ver lo linda que sos Sonia, estamos hablando de verdad Vos sos linda Tu amiga la de cerebral es linda Yo no existo No vayas a pretender que alguien te vea linda Si vos misma no lo puedes ver Sos hermosa, Marisita Qué lástima que no te puedas dar cuenta, ¿no? De lo que me doy cuenta Es que vos sos linda Vos sos la triunfadora Vos sos la que siempre está joven y a la moda Bueno, mi amor, porque yo siempre trato de estar a la moda Y joven, porque Porque tengo un miedo terrible a envejecer Pero no es contra vos, mi cielo Mamá, si vos nunca vas a ser vieja Sí, que lo voy a hacer Y es muy difícil aceptarlo Sobre todo en mi profesión ¿Y por eso te vas? ¿Para que no te veamos envejecer? No, mi amor Yo me voy para que vos no sufras más ¿De verdad? Sí, mi amor, porque Yo lo único que quiero Es que vos seas feliz Y si de verdad yo soy la causa de tu sufrimiento Si es eso verdad Yo estoy dispuesta a ser el mayor sacrificio de mi vida Que es dejarte Discúlpeme, tengo que atender el teléfono Hola Sí ¿Hubo alguna novedad, Peter? Ah, señor Colucci Te conecté el teléfono Porque estaba hablando con Soña Rey Peter Peter ¿Estás ahí?